Yo miro a Gonzalo más emocionado que los dos Pero lo que tenemos en este momento es ahora si una competencia Este duelo, perdón que te quite el ánimo No, no me agías porque ganas un saludo Ok, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos Y más aquí en combate con el duelo entre dulce y night El mercado La señorita Dulce, durante toda la competencia me pasó maltratando Yo no vengo acá como tú, que desde el primer día me estás tirando hate Siempre, desde que yo entré, ella como que dulce, 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 dulce ¿Por qué me ataca a mí? ¿Qué onda? Desde que yo entré ella se puso viva Entonces ahorita ella se cree hasta aquí Porque está compitiendo con una pata Desde que Dulce, una de las dos veces y todo es dulce Y pues ahora Dulce está como que desquitando también No está quedando callada Es una persona que se enoja mucho Que no le gusta perder Y que siente que para mí Dulce le tiene miedo a night Dulce le tiene miedo a night Desde el principio ya como que se quiere involucrar mucho con uno Como que robar mucha cámara con uno Entonces yo creo que eso es lo que quiere Dulce Creo que conmigo se está equivocando totalmente Si ella quiere pelear que pene sola Y ella quiere pelear que pene sola En la casa pues ha hecho videollamadas o llamadas no sé Pero las hace casi que gritando en toda la casa Y siempre habla de una famosa mujer A alguien le está contando Donde le está diciendo unas palabras súper ofensivas Y dice esta mujer me la va a pagar Porque ella se burla de mí Y dice malas palabras Pero no sé a qué mujer se refiere Creería yo que se refiere a Naila A Naila le va a dar diabetes De tanto Dulce que tiene en la boca A la chica Qué dulce por aquí Qué dulce por allá Pero por el otro lado Tenemos a Dulce Y también Dijo tu verdadero Que es un poquito Con el cliente Alguien de la ciudad A pagar ¿Será que está hablando de Naila? La veinte Molina Por ahí dice Gonzalo Que lo que Dulce tiene Es miedo De la competencia Azul Ya Naila dice Que le quiere robar cámaras Ya Dulce dice Que Naila se siente superior Ay, ay, ay Eso Eso Aún va a continuar Pero qué tal Se demostramos Ahora en competencia De que están hechas Estas competentes Ahí está Bueno A demostrarlo A demostrarlo en competencia Que es lo importante Vamos a ver Que te dijo No sé quién A la vista Escuchaste Dulce ya viste lo que te dijo Viste lo que te dijo Ay, no Viste lo que te dijo Yo no sé Ya no viste La vista está en competencia Ya no importa Ahora sí Supiera lo que dijo Arrancamos Este duelo Entre Dulce y Naila En tres Dos Uno Compate Por orgullo Por orgullo Vamos a ver Entre Dulce y Naila Por orgullo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, está Dulce Fernando Ve a hacerle a él Yo lo miro Yo lo miro Por aquí Por aquí Es mismo ¿Dónde? No Uy, 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 y ahí estamos viendo las repeticiones y de verdad que las chicas estaban concentradas y Mayra va con las piernas semblando ay 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 este duelo estuvo increíble de producción es válido naranja pasada naranja y la competencia en este momento está empatada y los chicos encargados son Emerson y Gonzalo a ver el casco pide Gonzalo ahí está muy bien chicos bueno vamos a ver como les va a estos dos chicos que están preparados arrancamos en 3 2 1 arranca 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 que pasó papá lo baila y todo lo disfruta Vini lo disfruta las piernas aquí ay Gonzalo quiere hablar y todo y Gonzalo Gonzalo bien a ver si quieren si quieren decir como toda persona que no le gusta perder quiere hablar y se va a burlar o sea que sea en una competencia en un rally no en algo así ay 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 o Gonzalo siempre a él a quien quiera yo estoy dispuesto a demostrarle a él y no creo en esa competencia para mí no es un rival a nadie uy bueno 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 acá yo estoy hablando en el sentido de cómo vos te burlaste hacia mí yo no te estoy diciendo no vengas a robarme cámaras acá no te estoy diciendo en el sentido de cómo vos te burlaste hacia mí me arrobas cámaras bueno por no haber visto sentimientos ya no voy a celebrar ni una competencia por respeto a Gonzalo ya no va a celebrar ni una competencia paz y amor me voy paz y amor me digo bueno esta competencia señoras y señores arrachón es de color naranja y el equipo naranja celebra una competencia más de la noche muy bien el equipo de la noche